Entre corchetes, debajo, rúbricas de seguridad. Disculpe, profesor, ¿puedes repetir? Es que se me va la red. ¿Cuál? ¿Qué parte? Al excelentísimo señor Simón de Bolívar o Simón Bolívar. No, Simón Bolívar. Simón Bolívar. Debajo, libertador de Colombia, dictador del Perú. Debajo, entre corchetes, rúbricas de seguridad. Debajo de ello dice, excelentísimo señor. Señor con minúsculas, por supuesto, ¿no? Debajo, dice, el campo de batalla. Ha decidido, por fin, que el Perú corresponde, que el Perú co-debajo. Profesor, me parece, o al lado de por fin hay una coma, pero no se pone, ¿no? ¿O no es una coma? El campo de batalla ha decidido por fin... ¿Y hay una coma o no? Ahí, sí, hay una coma, pero no se pone, ¿no? No, a eso nos referíamos cuando se decía que la puntuación es lo mínimo, indispensable, ¿no? Por fin que el Perú, co-debajo, ¿no? Co-debajo, responde... Bueno, hay que poner la... ¿Y se ponen los guiones al lado del co? Se pone el guión, claro. Bueno, se pone el guión. Responde a los hijos de la gloria. Profesor. Sí. O sea, es tal cual la carta, o sea, yo estoy pasando todo de corrido. O sea, donde importa la palabra, pasamos al siguiente arreglo. Sí, corta la palabra y pasa al siguiente arreglo. Esa es la manera correcta. Entonces, responde a los hijos de la gloria. Punto seguido. Profesor Bravo, del Ejército Libertador. ¿Dónde está eso? A ver. ¿Cuál es la mesa pobiera tu voz? Después de la gloria, 6.000 bravos del Ejército Libertador. Ah, claro, claro. Ah, ya después, sí. Sí, sí. Punto seguido. Punto seguido, ¿no? Sí, ese es el punto seguido. 6.000 bravos del Ejército Libertador. Sí. Han destruido en Ayacucho. Ayacucho, ¿verdad? ¿Perdón? Ayacucho, es. Ayacucho. Han destruido. Un estadio americano, profesor. Claro que sí. Han destruido en Ayacucho los 9.000 soldados. Realiz. Guión. Debajo. Paz. Que oprimía esta república. Nuevamente, punto seguido. Los... Los... Un segundo. Últimos restos. Los últimos restos... del poder... del poder... es... debajo... español, ¿no? Español en América... han expirado... el 9 de diciembre... un minúscula... un minúscula... en este campo... afortunado. Punto seguido. Es... eh... tres horas, ¿no? Estresa. Nuestras... tres horas... de un... obstinado combate... han asegurado... han asegurado... para... siempre... los... sagrados... intereses... que... vuestra excelencia... se dignó... confiar... vuestra excelencia... lo escribimos con mayúscula... o minúscula... no, minúscula... ahí está bien, profe... se dignó... confiar... al... ejército unido... me perdí... dónde estamos... en la línea de vuestra excelencia... aquí estamos, ¿no? se dignó... confiar... al ejército... unido... miren... aquí... ejército... está con X, ¿ah? E... X... T... O... eh... en los anteriores... ejército... ¿cómo está escrito? Está con J... y creo que había mencionado... que predominaba... predominaba... la que aparecía más veces... claro... en este caso... la grafía... que... que prima es la J... el ejército unido... ese es un punto aparte... ¿no? han pasado... cuatro horas... que... terminó la batalla... y diferentes... y diferentes... y diferentes cuerpos... persiguen... los... dispersos... enemigos... en... persisten... debe ser profesor... persiste... persiste... podría ser... para tener coherencia... narrativa... por eso... los cuerpos... persiguen... persiguen... ¿no? aquí está claro... el ajeno... ah... sí... sí... está bien... pero... bueno... ese tiempo... persiguen... claro... los cuerpos... se refiere a cuerpos... de... infantería... de caballería... ah... yo pensé que estaban muertos... sí... cuerpos muertos... estos cuerpos... eh... persiguen... los dispersos... enemigos... en varias... direcciones... punto seguido... por... este momento... y lo subraya... ¿no? este momento... el ejército... nuevamente... con J... el ejército... libertador... ofrece... a... vuestra... excelencia... como... sus... trofeos... en... ayacucho... perdón... en ayacucho... ahí empieza... el conteo... son... catorce piezas de artillería... dos mil... quinientas... dos mil quinientos... dos mil quinientos... eh... fusiles... coma... más... de mil... prisioneros... entre... ellos... más de... más de mil... mil... prisioneros... coma... debería haber ahí... entre ellos... el virrey... el virrey... la serna... a menos que el virrey... no... ya... 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 60 jefes... ya 60 jefes... jefes con G... con G, ¿no, profe? sí... profesor... y en el caso... 60... ahí está escrito... con C... en vez de S... o... es... 60... ajá... sí... está bien... está bien... entonces... tal cual... y ahí... tendríamos que poner... un SIC... ¿no? un SIC... entre corchetes... que... indica que así... está escrito... y oficiales... 60 jefes... y oficiales... ¿no? entre jefes y oficiales... son 60... coma... 1400... 1400... eh... cadáveres... cadáveres... y heridos... y heridos... enemigos... coma... y... multitud... de otros... elementos... militares... punto aparte... calculo nuestra... nuestra pérdida... en... ochocientas... en ochocientos... en ochocientos... en ochocientos... o mil... soldados... es una S alta... es una S... ¿no dice hombres? sí... mil hombres... sí, tienes razón... o mil hombres... y una coma... ¿no? coma... pero... la mayor parte... heridos... y entre ellos... unos... treinta... jefes... y... oficiales... punto aparte... punto... punto seguido parece... ¿no? no hay tiempo... para... hacer... detalles... no hay tiempo... para hacer detalles... pues... eh... pues me apresuro... seguro... a dar... a vuestra excelencia... este... parte... que le será... absolutamente... satisfactorio... punto seguido... mañana... mañana... parte... no... mañana... podré... informar... a vuestra excelencia... de los... pormenores... y... y... demás... otros... y de... y... serán más... estos... despojos... se refiere a que el número puede aumentar... ¿no? sí... sí... claro... es que hay más... más artillería... más piezas... más cuerpos... más... oficiales... más prisioneros... ¿no? espere... profesor... pero después de despojos... es dos puntos... o un punto... o no... me parece que es dos puntos... me parece que es... parece dos puntos... me parece que es dos puntos... eh... espero... tomar... mucho... más... prisioneros... esos dos puntos... hacen a veces de... de... punto... mmm... de... más que un punto seguido... ¿ya? casi casi es como un punto... aparte... pero... ¿le ponemos dos puntos... o ponemos puntos...? no... le ponen un punto nomás... sí... solo un punto... pero la pausa... es más... más larga... espero... ¿qué dijimos? espero... tomar... muchos... más... prisioneros... y... algunos... oficiales... no... perdón... y algunos... generales... dicen... algunos... algunos... generales... y pone coma, ¿no? ahí hay una coma... algunos... generales... pues... están... cortados... por todos... por todas partes... y... perseguidos... constantemente... o sea... el desvalde es total, ¿no? entretanto... debo... instruir... a vuestra excelencia... que... 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 que he... que he dado... la libertad... que... he... he tomado... o he tenido... he tenido... la libertad... de... conceder... en nombre de... vuestra excelencia... de... Colombia... del... congreso... y... de... y de la... profesor... disculpen... sí... entonces es... en nombre de vuestra excelencia... coma... de... Colombia... coma... del congreso... y congreso... ahí está con mayúscula... sí... lo... lo ponemos con minúscula... pero con minúscula, ¿no? sí... ahí estoy... de Colombia... del congreso... y del ejército... no... del gobierno... ahí está abreviado... del gobierno... el gobierno... también con minúscula... ajá... varios... varios... varios premios... pero profesor... después del gobierno... disculpe que le corte... es... punto y coma... o... no... es... no... del gobierno... ahí... ahí... pero es que... ahí hay un punto... porque está abreviado... ah... es por la abreviatura... de gobierno... sí... dice... varios premios... después... de la victoria... a los... generales... jefes... y oficiales... que más... en este círculo... es una... empieza la M... que más brillaron... en la... en la... célebre... jornada... en la célebre... jornada... que ha... afirmado... eternamente... eternamente... la independencia... del Perú... y la paz de América... punto aparte... el comandante Medina... herecal de vuestra excelencia... y... profesor... repita... el com... el comandante Medina... herecal de vuestra excelencia... com... y mi herecal... herecal dijo... herecal sí... herecal es el representante del... en este caso de Bolívar... y el herecal de Sucre... no... este... el comandante Medina... com... herecal de vuestra excelencia... coma... y mi herecal... al arcón... y mi herecal... el capitán... al arcón... no... mi herecal... al arcón... nada más... y mi herecal... al arcón... han... 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 han tenido la honra... de poner... en manos... de vuestra excelencia... excelencia... esta nota... o sea... este papel... esta nota... y present... darle... los... sentimientos... los sentimientos... de mi... los sentimientos de mi... de mi humilde... de mi humilde... de mi humilde respeto... y de la... consideración... más distinguida... ¿Dios... guarde... Dios... guarde... Dios... guíe... o guarde... un documento anterior... en el... en el... en el... anterior que leí... dirá... Dios guíe... a vuestra excelencia... sí... sí... en el documento anterior... decía... una abreviatura similar... ¿no? y era guíe... Dios guíe... a su... a vuestra excelencia... excelentísimo señor... quien firma... Antonio... bueno... todo el mundo sabe que se llama... Antonio José ¿no? José de Sucre... Antonio José de Sucre... el lugar teniente... de Bolívar... entonces... eh... si hemos llegado hasta ahí... siguiendo todas estas pautas... vamos por buen camino... ahora... eh... la pregunta... ¿cómo se hace... eh... el... eh... el... ¿qué podemos decir de él? ¿qué podemos decir de él? ¿qué... ¿cuál es la potencialidad? ¿cuál es la importancia? ¿cuál es la importancia? Es una carta... que... hace... Antonio José de Sucre... informándole... a Simón Bolívar... lo que... ¿cómo resultó... la batalla de Ayacucho? Es un parte... es un parte de guerra... ya... muy bien... perfecto... ese es el... ese es el... eh... el resumen... para la... para la ficha de catálogo... ¿no? tenemos la fecha... tenemos el lugar... donde se hizo... en Ayacucho... 9 de diciembre... mil... ochocientos veinticuatro... no... tenemos a los dos... autores... a los dos... este... actores... ¿El emisor y el rector? ¿Perdón? ¿El emisor y el rector? Claro... tenemos a Antonio José de Sucre... y a Simón Bolívar... suficiente... eso... esa es... esa es la referencia... ¿no? ¿y dónde está? en el... en el archivo del Museo... Nacional... hoy... Museo de Arqueología... Antropología... e Historia... del Perú... este... digamos... esa es la entrada... catolográfica... esa es la ficha... eh... y si... tendríamos que hacer... una pequeña... un pequeño prólogo... del documento... que rescataríamos... es decir... sabemos de qué trata... el tenor... sabemos los actores... y la fecha... el lugar... eh... pero desde nuestro punto de vista... merece un... un breve estudio crítico... eh... un documento... fundamental... para... profesor... estaría bien... que... aparte de poner... que el destinatario... es Sucre... eh... mencionar también... su cargo... sí... claro... sí... estaría muy bien... mejor... enriquecería... ¿no? enriquecería más... este... claro... porque si alguien va a leer el documento... como para que entre en contexto... de quién es el que está escribiendo la carta... claro... está bien... no todos saben quién es Sucre... ni el papel que juzgó... al lado de Bolívar... y está... está perfecto... muy buena la... la acotación... ¿qué más? te acerro por un lado... y si tuviéramos que resaltar... la importancia de este documento... ¿qué tendríamos que decir? ¿qué tendríamos que decir... en relación con... a... documento de valor permanente... profesor... histórico... ya... ¿qué tipo de advertencia... preliminar... podríamos hacer... a la transcripción... ¿no? para... podríamos decir... podríamos decir... profesor... que este documento... es como que... un sustento... de que... nosotros ganamos... la... la... la batalla de Ayacucho... sí... claro... y que con esta idea... prácticamente... se consolida la independencia... exacto... porque acá... prácticamente... lo que nos ha enseñado... en historia... acá está escrito... ¿no? y contado por... por el mismo Sutre... exacto... profesor... no podía ser... un informe... de los hechos... ocurrió en campo de batalla... durante... en el... en el... en el... año... en el día... 9 de diciembre... de 1924... el informe... por eso... es un informe... no... está informando... de toda... la secuencia... de cómo... la lista... cuántos muertos... se han tenido... cuántos... se han tenido... no... supuestamente... no decir... el resto... pero... nosotros... cuando hacemos... la policía... parte... de... ¿cómo se llama? la policía... fue un parte... el comando... lleva... como nota... informativa... informa... de todos los... los... en este caso... sería también... un informe... no sé... cómo lo cataloga... la historia... ¿no? por el resto... por ahí... desde el punto de vista... militar... es un... informe... de batalla... ¿no? es un parte... es un parte... de guerra... está bien... todo lo que... lo que han... mencionado... y es... de ese año... profesor... 1924... a la fecha... sigue... el parte de guerra... como instrumento... de... actos... de... que han sucedido... eh... internamente... y externamente... y lo mantiene... la fuerza armada... profesor... eso... siempre... ¿no? desde... desde que existe el ejército... en la historia de la humanidad... siempre han habido informes... ¿no? siempre han habido partes... partes de guerra... lo que tendríamos que... eh... es... saber es sacarle... eh... la importancia que tiene... para las naciones de América... esta... esta es el... la partida... de nacimiento... de... muchas naciones... en América del Sur... este... eh... este es un hito... que marca... un vuelco... en la historia de la humanidad... un gran sector del mundo... se independiza... de una gran potencia... como era... el imperio español... entonces... sobre esto... sobre esto... profesor... eh... no sé si estoy despasado... de repente... también ha contribuido... pues... ¿no? la deuda que hubo entre... eh... España... y... este... Francia... Inglaterra... y Portugal... ¿no? que ha bajado pues... a esos países... y ha permitido pues... descuidar a estas regiones... y ha encontrado su libertad a ellos... ¿no? eso... hace dos días... estaba leyendo algo de esto... y este... me quedo carácter... muy impresionado... porque... como otros países... pero ellos buscaban... este... terrenos ahí... y Portugal nunca ha sido... siendo un país... un país tan pequeñito... nunca ha sido... este... invadido por España... pese de que... cuantas veces... ha querido meterse España... a Portugal... y los portugueses... han sido defendidos... muchas veces... por los ingleses... eso dice la historia... ah... si ha sido... estuvo algún tiempo sometido... ¿no? pero... pero breve... por breve tiempo... este... pero eso es este documento... ¿no? eh... es el nacimiento de las naciones... es el... la conmoción del mundo... eh... frente a la independencia... de un gran sector... de toda América del Sur... prácticamente... y la percusión... que eso tiene... en la economía global... en la navegación... en el transporte... el surgimiento... de nuevas potencias... ¿no? eh... la desaparición... prácticamente... de España... como potencia... eh... universal... eh... eh... intereses... de otras naciones... como... Inglaterra y Francia... que están metidas... en... los movimientos... revolucionarios... independentistas... en América del Sur... también... y en América del Norte... por supuesto... entonces... eh... eh... es un... es un documento... con un potencial enorme... ¿no? no solamente se limita... a ser... un... parte de guerra... que lleva bastante... sino que... se puede... se puede... se puede medir... cuál es la... la... la atención política... y económica... del... de esta parte del continente... ¿no? y la repercusión... que va a tener... en lo sucesivo... porque... eh... no es un lecho de rosas... el que nos va... a esperar... después de la independencia... ¿no? vivir... en independencia... tiene sus costos... muy altos... en alguna de las... señor profesor... no es... es cierto... si me estoy equivocando... también... parte de nuestra... histórica... eh... que Perú tuvo que... indemnizar a España... pero... ¿no? tuvo que indemnizar... con bastante cantidad de dinero... pese a que existió... pues... ¿no? que usted... supuestamente... el pueblo Perú... no sacó... a España... ¿no? a las regiones... pero... siguieron gobernando... y tuvieron... grandes inversiones... por lo que... por... todo su gobierno... pues... de país... ¿no? ¿no? ¿es así por nosotros... o lo que se equivocaron... un poquito... lo que sucede... es que fuimos muy... contemplativos... ¿no? mucha consideración... no... y... prácticamente... tuvimos que resarcir... este... nos independizamos... pero nos sentimos culpables... entonces... y... este... tuvimos que indemnizar... compañías... muchas... este... eh... muchas empresas españolas... sí... no... no supimos capitalizar... el... el triunfo... ¿no? ¿no? ¿eso sucedió? eh... eh... no... no supimos hacerlo... y las consecuencias... se pagaron... mucho después... ¿no? ¿sí? Profesor, disculpen... no se olvide de pasar... lista... ah... no, no... no se preocupe... este... tengo un... documento... que... quería compartir... con ustedes... a ver... cómo lo hacemos... que se llama... es un diccionario de antigüedades... se llama... eh... durante el 19... fin del 18... y... y... a lo largo del 19... comenzaron estas recopilaciones... de... de diccionarios de antigüedades... de diccionarios de antigüedades... de toda índole... ¿no? y... que... nos van a ser útiles... para... nuestro trabajo... diario... en... paleografía... y en diplomática... eh... porque... podría... podemos... acudir a ellos... para... cualquier duda... ¿no? se llaman... diccionarios de antigüedades... y... yo escogí uno... diccionarios de antigüedades... cristianas... porque... el vínculo... entre la iglesia y la vida... eh... profesor... es un link... que nos va a pasar... eh... es un pdf... es un pdf... que se lo voy a pasar... ahora mismo... ¿eso está traducido... vosotros... en qué? no... es... es en español... qué bueno... es... es... es en español... este... a ver si me dejan... un segundo... yo... se lo voy a pasar... a la señorita... delegada... y ella... y yo creo que... le va a ser... de mucha... utilidad... y... voy a buscar... algunas cosas más... también... tablas de medidas... tradicionales... que tengo por ahí... y... una relación... de tipología... documental... que también... que también... cuando se despega... tabla de medidas... ¿a qué se despega... con todo esto... a qué... perdón... a qué se despega... cuando habla... de tabla de medidas... ah... de medidas... este... tradicionales... antiguas... ¿no? ya... de peso... este... de peso... de extensión... ah... sí... interesante... profesor... eso... es interesante... para que... que haga... la conversión... ¿eh? ya... depende... profesor... depende... por pie... también... ¿no? arroba... pie... eso... no creo que era... por kilos... debe ser otra diferencia... profesor... ¿no? sí... eso... no vamos a encontrar... en los documentos... ¿no? y es importante... tenerlo... gracias... esto está demorando... mucho... profesor... aprovecho... para hacer mi pregunta... cuando... usted nos dijo... de que... o sea... si bien... como la vez pasada... hicimos... como una pequeña... ficha... describiendo... algunas cosas... del documento... también... mencionó... que... teníamos... que hacer... una... entrada... catalografica... eso era... lo de... eso es lo que... les he explicado... ahorita... eso sí o sí... pero... o sea... lo que voy a... eso es lo primero... que tiene que ir... en mi... en mi... y... abajo... poner la transcripción... como tal... sí... tendría que ser... pero... en el orden de cosas... se desarrolla... la... 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 primero la transcripción... la transcripción... para... para luego... comprender... así es... ahí está bien... profesor... una vez que tengamos eso... ya... este... profesor... disculpe una consulta... cuando hagamos la transcripción... este... tenemos que hacerlo... de acuerdo... a las... a las líneas... que están a lectura... verdad... ir bajando... así es... lo que pasa es que... como... cuando uso el Word... este... a veces la línea es muy larga... y automáticamente se baja... o sea... no llega... sí... eh... es cuestión de ir acomodándola... nomás... eso... este... o puedo poner... línea uno... dos puntos... y vamos... línea dos... claro... y así... para que se entienda... profesor... sí... claro... ah... ok... gracias... ya está... ahora que las conscripciones... las estamos haciendo... en Word... y ya no... por decirlo así... a mano... cuando... qué pasa con... al momento de presionar... el Enter para bajar... o sea... si hay un punto aparte... tengo que dejar una línea... o escribo nomás... o sea... a continuación abajo... no lo entendí bien... o sea... lo que pasa es que cuando... cuando uno hace... por ejemplo... cuando escribes una línea... y viene punto aparte... se escribe seguido... o sea... en la línea que sigue... o tienes que dejar un espacio... volver a hacer Enter... y seguir escribiendo... eso no lo confunde con los puntos seguidos... este... o normal... se va escribiendo... o sea... abajo... se escribe abajo... sin dejar espacio... normal... vas escribiendo abajo... ajá... sin dejar espacio... se continúa así nomás... ya está... creo que... ya está... ya se los envié... ya lo recibió señorita Ancelia... sí profesor... ya... entonces... le vamos a mandar el documento... profesor... por favor... sería la mamá... me lo pueden mandar... ya... solamente... el jueves... profesor... compañeros... que están... también... en los... en los medios... de... 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 hasta el jueves... gracias señor profesor... porque hay compañeritos... que están haciendo... claro... muchos están en camino... sí señor profesor... muchas gracias... agurto... agurto... profesor... que tal... muy buenas noches... buenas noches... ah... perdón... aguirre... profesor... presente... buenas noches... buenas noches... Angelia... presente profesor... buenas noches... buenas noches... buenas noches... ángeles... presente... profesor... buenas noches... gracias... apalicio... Presente, profesor, buenas noches Gracias, buenas noches Arias Presente, profesor, buenas noches Buenas noches, gracias Atúncar Buenas noches, profesor, presente Gracias Beldi Señor profesor, buenas noches, es un honor Buenas noches, gracias, buen día Presente, profesor, buenas noches Buenas noches, Calderón Presente Gracias, buenas noches Profesor, buenas noches Buenas noches Calla está con algunos temas personales, ¿no? Profesor, Roberto Calla ha puesto su asistencia en el chat Sí, sí, gracias Campos Buenas noches, profesor, presente Buenas noches, gracias Capristano Profesor, buenas noches, presente Gracias, señor Córdoba Buenas noches, profesor, presente Buenas noches, gracias Espino Buenas noches, profesor, presente Gracias Gutiérrez Buenas noches, profesor, presente Gracias Buenas noches, profesor, presente Buenas noches, profesor, buenas noches Buenas noches Buenas noches, gracias Pajuelo Presidente, profesor, buenas noches Buenas noches, gracias Buenas noches. Simón. Buenas noches, gracias. Suárez. Suárez. Tirado. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias. Tirado. Está tirado, ya me dijo, ¿no? Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias. Buenas noches. Zavala. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Sea. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Zuni. Buenas noches, profesor. Presente. Muchas gracias. Buenas noches. Y acabamos antes. Entonces, creo que quedó claro cuál es la mecánica de ahora en adelante para el curso. Transcribir. En principio, leer el documento detenidamente, sin intervenir. Les ruego, háganme caso en esto, ¿no? Lean de un primer tirón. Luego, el segundo, ya pueden ir transcribiendo. Yo solía hacerlo a mano, en principio. Pero como imagino que ustedes ya no están muy acostumbrados a este ritmo, lo pueden hacer directamente en Word. Entonces, siguiendo estas pautas, ¿no? Línea por línea, renglón por renglón. Profesor. Sí. Así vas a tener el examen. Sí. Así es. Ah. No es nada el otro jueves, ¿no? No corta. No es nada el otro jueves. Sí, es un documento corto. ¿Este mismo documento? Bueno, estamos en el siglo XVIII. Es una escritura bastante manejable. Me gustaría llegar al parcial ya en el siglo XIX. Perdón, XIX. Estamos en el XIX. Me gustaría entrar al parcial ya manejando la escritura del siglo XVIII, que tiene sus trucos también, que tiene la forma particular de expresión, pero todo es cuestión de práctica. Y entonces, me parece que estamos en buen camino, ¿no? Todos los días estamos practicando, leyendo, transcribiendo, y ya estamos desarrollando el ojo. Entonces, eso es lo importante. Ya una vez que manejamos el XIX, ya el XVIII va a ser más amigable, seguro. Pero sigamos esta dinámica, ¿no? Sigamos la dinámica de hacer los alfabetos, las abreviaturas, para ir, como les digo, desarrollando el ojo, avanzando, en darnos cuenta. La paliografía es mucho, mucho de darse cuenta, ¿no? Estar alerta a todo lo que va apareciendo. Entonces, este... La próxima clase, el jueves... Nos toca jueves, ¿no? Voy a preparar un par de láminas para ir ejercitándonos en ese plan. De repente, ya estamos... Ya entraríamos al siglo XVIII. Yo creo que ya podemos entrar al siglo XVIII, pero sí, tenemos que seguir ejercitándonos con la identificación de mayúsculas y minúsculas. Y, sobre todo, de estas colecciones y abreviaturas. Entonces, queridos amigos, nos vemos el jueves. Que tengan una bonita semana. Cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedo atento al envío de sus transcripciones. De forma individual, ¿verdad? Sí, de forma individual. Perfecto, gracias. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Sí. Profesor, buenas noches. Si pudiera compartirnos alguna bibliografía sobre el tema de repente. Les voy a pasar ahora. Les voy a... Tengo un... Tengo un manual. Tengo un manualcito. Que va a ser de mucha utilidad. Es argentino, pero nos sirve bastante para... Para... Profesor, disculpe. No sé si podría llamarle en unos minutos para hablar sobre... Con respecto a las tareas. Ya. Claro, cómo no. Cómo no. Ok, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, quedo pendiente de mandarle ese manual. Ya. Como plazo, ¿no? No puede, ¿no, profesor? ¿Perdón? Como plazo, enviarle el trabajo hasta el jueves, ¿no? Sí, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es uno grupal? Es personal. Es de esto que estamos haciendo. Sí. Ah, ok, ok. Ya perfecto. Ya. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.